Hoy nos gobierna un presidente que trata al Estado como si fuera una empresa. Hoy nos gobierna un acosador, un nepotista, un malintento de autoritarismo y de populismo barato. Hoy nos gobierna el ego disfrazado del liderazgo, que sin vergüenza miente descaradamente, ignora las verdaderas necesidades y responde a los intereses de sus financistas de campaña. Nos gobiernan las promesas de nuevas oportunidades de empleo, que lo que ha hecho es enjaular profesionales en las manos de empresas transnacionales, sosteniendo la herencia histórica de que las personas trabajadoras en Costa Rica sean vistas como una simple materia prima. Hoy nos gobierna la desinformación y sobre todo el miedo. El miedo a una ciudadanía crítica que es capaz de pensar por sí misma, pero no encuentra lugar para hacerse escuchar y revelarse ante tanto despojo. Y es que es difícil revelarse cuando casi un millón de personas tienen como objetivo primordial el de sobrevivir ante la condición de pobreza en la que se encuentran. Es por eso que como acto político no podemos dejar pasar desapercibido que decidimos, impulsado por la representación estudiantil, no darles cabida en este acto. Nos negamos firmemente a compartir esta celebración con el poder ejecutivo actual y mantenemos el compromiso que asumimos hace un año de no otorgarle espacio a acosadores y le recordamos a la Universidad Nacional el compromiso que tiene de garantizar que esta institución sea un espacio libre de hostigamiento sexual. La Universidad Nacional eléctrica 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 Gracias.